Lo que significaría una fiesta nacional, con júbilo y fervor se celebraría la segunda etapa. El aeropuerto de Selak en la zona occidental del país se convirtió en una tragedia que ha venido a enlutar a un país después de que el presidente de la república inaugurara dicha obra. Jamás imaginaron aquellos que estaban concurriendo a la inauguración oficial de la segunda etapa que habría un luto en todo un país, porque una avioneta tipo Cessna se estrellaría en los cerros de Selak. Aquellos que defendió el indio Lempira, en aquellos donde se libraron grandes batallas para cuidar nuestra tierra, sería fiel testigo de una tragedia nacional. Y es que la aeronave piloteada por Harlington San Martín, un estudiante de la aeronavegación, según las fuentes oficiales que informaron los datos, se iba a venir al vacío, junto con tres personas más que lo acompañaban, entre ellos los cuales fueron identificados como Lilian Isabel Mondragón Hernández, Franco José Díaz Mondragón y Doris Guillén de Polanco, la última una reconocida médico de la zona. Lilian Isabel Mondragón Hernández y Franco José Díaz Mondragón eran parientes del exalcalde de Gracias, Javier Mondragón, quien lamentó la tragedia, lo cual vino a conmocionar a todo un pueblo. Los datos que se manejan de manera oficial por parte de la autoridad ha hecho que Aeronáutica Civil emita un boletín, un comunicado que reza lo siguiente. La Dirección de Aeronáutica Civil, a la opinión pública, comunica que este día se produjo un accidente aéreo de una avioneta, matrícula HR-ABH-Cenna 172, en la aldea de Villa Verde, municipio de Gracia Lempira, que la aeronave viajaban el piloto y tres pasajeros, Harlington San Martín, Lili Mondragón, Franco Mondragón y Doris Guillén de Polanco, que equipos especializados de la Dirección de Aeronáutica Civil, acompañados por miembros de la Fuerza Aérea Hondureña y el Comité Permanente de Contingencias COPECO, ya se encuentran en el lugar realizando las investigaciones de rigor. Que los primeros indicios establecen que un fallo en la potencia del motor sería una eventual causa de la tragedia, que seguiremos informando a la ciudadanía en la medida que las investigaciones generen resultados concretos. Dirección de Aeronáutica Civil Ante el accidente que se suscitó en el Cerro de Selaque, el presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, hizo sus muestras de pesar y las publicó en su sitio oficial, cuenta de Twitter, profundamente conmovido con las víctimas del accidente aéreo. La presencia de Dios se aválsamo en estos momentos difíciles a sus familias. Y en un segundo tuit, con responsabilidad afrontaremos esta difícil situación y daremos las respuestas que correspondan. Así lo expresó el mandatario de la República. El accidente continúa siendo investigado para poder determinar cuáles fueron las causas que propiciaron esta tragedia nacional. Lo cierto es que se puede manejar un dato oficial, es que el accidente no tiene nada que ver con la inauguración de la pista, ya que la aeronave que estaba participando de los famosos raitecitos llegó con procedencia de la capital para ser testigo fiel de aquella pista que utilizaría por última vez las ruedas de la aeronave Cessna, la cual no surcarán más los cielos, ni su capitán volverá a abordarla, porque juntos viajaron con sus alas hacia el cielo. Lamentamos esta tragedia nacional y nos unimos al dolor que embarga a las familias que hoy están sufriendo en carne propia la pérdida de sus seres queridos. Para Noticias les informó Eddie Andino.